Música Bueno mira, sin duda alguna fue una sorpresa para nosotros Contamos con tres hembras y un macho, ya son muy grandes de edad Ellos ya tienen arriba de, si fácilmente de 50 años Probablemente estén entre los 60 años Y bueno, pues surgió una bendición, verdad Y ahorita estamos aquí un poco al pendiente Porque nació él muy pequeñito Pero el animalito se ve muy activo, se ve saludable Y creo que sí se va a lograr Música Es muy probable también que sea una hembrita Los hipopótamos son mamíferos como nosotros Pero ellos tienen una cualidad Y esa cualidad es de que ellos alimentan a su cría bajo el agua La cría coloca los labios alrededor del pezón Y la hembra bombea ese flujo de leche Es un sistema de alimentación muy similar a lo que hacen los delfines Y lo que hacen las ballenas Mira, de hecho ya ve, ya lo está intentando enseñar a salir Ahí va poco a poco, es un proceso gradual Música 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 Música